Que es un ensayo del grupo La Moto que está próximo a cumplir los 25 años de trayectoria profesional acá en la zona con la Orquesta Sinfónica de Neuquén y bueno, es un proyecto que teníamos hace tiempo, ganas de hacer que implicó mucho trabajo, mucha preproducción y realmente bueno, ya casi lo estamos cristalizando así que muy muy contentos por el trabajo realizado y por todo lo que va a ser esto el viernes, ¿no es cierto? que no solamente va a estar La Moto, sino que va a haber también otras bandas, como por ejemplo Otro Puerto que también tiene muchos años de trayectoria, es una banda de folclore, fusión con jazz realmente la música latinoamericana con La Sinfónica, después va a estar una de las bandas de los últimos digamos, revelaciones de la zona que es La Estafa Dab, que es una banda que hacen dab, que hacen escar, reggae bueno, todo un poco así y bueno, yo también voy a estar tocando, me voy a dar el gusto y el lujo de tocar con La Sinfónica algunos temas con saxo también. El viernes vamos a hacer dos funciones porque realmente sabíamos que la venta iba a ser, bueno, iba a explotar esto, así que tenemos una función a las 20 horas y otra función a las 22 horas las entradas ya se están vendiendo, acá en la boletería del teatro o por internet en eventpass.com las pueden conseguir ahí, así que están 80 pesos y menores de 24 años, 40 pesos, jubilados, 40 pesos o sea, tenemos una promoción que es la que siempre hace La Sinfónica y van a poder ver a la Orquesta Sinfónica en un formato, digamos, en una apuesta más popular y tocando con bandas regionales la orquesta había trabajado con Marité Verbel, con Miguel Ángel Michelena, más que nada en folclore con Miguel Barcos, también toca mucho, pero nunca habíamos hecho nada de rock y ahora, bueno, la apuesta fue con estas bandas como para, creo que va a ser un puntapín inicial recién hablábamos ahí con el arreglador de todo esto que están escuchando ustedes que es Daniel Sánchez, es un amigo, un músico muy conocido de la zona y vamos a empezar a hacer arreglos para otras bandas también ahí estábamos planificando el año que viene que La Moto cumple 25 años poder hacer un concierto quizá en el Rucaché con la Orquesta y la Moto estamos ahí, viste, así arrancan las cosas, soñando, volando, divagando y bueno, vamos después tratando de cristalizar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!